TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores, con el auspicio de Universidad Autónoma, más universidad y clínica macromédica, calidad a tu servicio, presentan TV5 Noticias, edición central. Finalizó el campeonato Linares Cup donde participaron más de mil niños de Chile y Argentina. En la cárcel de Cauquienes ingresó el detenido por presunta participación en el doble homicidio ocurrido en Linares el mes pasado. Carabineros reúne a tres hermanos por casi 40 años, dos de ellos mellizos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al resumen semanal a través de TV5 Noticias por todas nuestras plataformas que incluyen señal abierta, canal 5, o por cable operadores. También la señal online, www.tv5.cl. Pasemos de inmediato a las informaciones. Tras una semana de permanencia de Linares, el sábado fue la ceremonia de clausura y los equipos de los diversos países, tanto Chile y Argentina, volvieron felices tras haber participado en la séptima versión del campeonato Linares Cup. Luego de una intensa semana, finaliza la séptima versión del Linares Cup, donde participaron 60 equipos y más de mil niños y niñas de Chile y Argentina. Linares Cup, esta es su séptima edición, estamos felices, creemos que el objetivo se ha cumplido en términos de que este año tuvimos una cantidad muy importante de participantes, tuvimos más de 60 equipos, sobre más de mil niños participando en este torneo. generamos un movimiento importante en la ciudad, en términos comerciales, en términos de turismo, era cosa de ver el centro esta semana, mucha gente que era afuera, Serena, Mauyín, Antofagasta, Temuco, Argentinos. La Corporación de Desarrollo Privada aportó también en la realización de este campeonato, porque es deporte, es deporte de nuestros niños, moviliza acción, está el tema de la salud mental tan importante en este tiempo. El Linares moviliza la economía, porque hemos tenido visitantes de varios puntos del país y además del extranjero como es Argentina. Así que estamos muy contentos en la organización de este campeonato y también vemos a los padres acá que están participando, viendo a sus hijos, cómo ellos están tan entusiasmados en participar por el Linares Cup. Este torneo es el torneo de fútbol infantil más grande de la región del Maule, por los motivos que ya se ha dicho. Es su séptima versión, convoca a más de 1.200 chicos de lo largo y ancho del territorio nacional, 300 chicos que vienen de Argentina, 3.000 papás, mamás y apoderados que han estado en la ciudad, pero supera lo futbolístico, supera el vínculo familiar y el vínculo deportivo. Es una fiesta de la ciudad. Linares Cup promueve el deporte y la competitividad sana, además la salud mental y el turismo en nuestra ciudad. Porque ya todos saben que Linares Cup es un torneo bien organizado, un torneo serio y un torneo que prestigia nuestra ciudad, porque además de ser una competencia muy entretenida, en donde todos los niños salen reconocidos, porque acá se premia cada uno de los niños independiente de los resultados deportivos, se valora el esfuerzo y se premia el esfuerzo de cada uno de ellos. Sí, ha sido realmente una fiesta del fútbol infantil. Estamos ya por siete años que se está realizando este campeonato de Linares Cup, donde alberga además jugadores extranjeros que en esta oportunidad precisamente llegaron muchísimos. Está muy contento con todo lo que se ha realizado y la verdad es que mi hijo también participa desde que comenzó este Linares Cup. Una de las novedades de esta versión de Linares Cup 2023 fue la inclusión del fútbol femenino. Contento, orgulloso aquí de las chicas, fue un trabajo igual que se logró con tiempo y un cuarto lugar no es menor tampoco, siempre agradecido y orgulloso aquí de la participación. Fue divertido, aunque hayamos perdido, lo importante es entretenerse. Con nervios y todo, pero no fue bien. Feliz, Dios mío. Muy bien, feliz. Todos los participantes quedaron contentos con su participación y con ganas de volver el próximo año. Nos divertimos mucho durante el campeonato, así jugando los partidos. Pensaba que íbamos a perder en penales. Ayer igual perdimos en penales, fue muy divertido. Y lo remontamos con dos jugadas muy buenas. ¿El mejor campeonato del año? De Argentina, Córdoba. ¿Cómo lo pasaste? Bien. ¿Te gustó? ¿Ganas de volver? Sí, podría ser. Es interesante ver la juventud haciendo deporte y buen deporte el fútbol. Hay que aceptar a las mujeres, porque este año tienen mujeres. Sí, nosotros venimos representando a las mujeres. No, somos de talca nosotros, búfalos de talca. No, espectacular, muy buen campeonato. Se pasaron. Campeonato, felicitaciones. Bendiciones para el campeonato, que sigan. Los equipos se llevaron sus copas y los más de mil participantes recibieron medallas por su participación. Sin duda, cada uno de ellas y ellos esperan ansiosos la próxima edición del campeonato Linares Cup. A nivel regional se despliega la consulta ciudadana para el Plan Nacional de Rehabilitación. Este plan apunta a enfrentar las necesidades de las personas en situación de discapacidad. En etapa de diseño está el Plan Nacional de Rehabilitación, dirigido a enfrentar las necesidades de personas en situación de discapacidad. En el Maule se inició con una etapa previa, la realización de una consulta pública, para recoger opiniones y sugerencias. La inclusión es limita, pero la verdad es que lo mejor de todo es la accesibilidad universal. A través de mesas técnicas, personas y agrupaciones respondieron preguntas como ¿qué esperan de un Plan Nacional de Rehabilitación y sus objetivos? Hay desde personas que están en un proceso de rehabilitación, personas mayores, la sociedad civil, hay organizaciones, la academia, grupos del Servicio de Salud, de la Ceremi Salud. Entonces, todas las personas involucradas en el tema, diseñando, co-construyendo este Plan Nacional de Rehabilitación. Este trabajo lo encabeza el Servicio de Salud del Maule, convocando a los distintos actores del sistema que están relacionados con rehabilitación. Son personas que, pacientes, usuarios de las distintas entidades que trabajan en el tema de rehabilitación. Por lo tanto, la opinión que nace desde ello es muy importante para poder hacer este levantamiento de la encuesta nacional y de la estrategia que el Ministerio va a levantar en el futuro respecto de la rehabilitación. Su opinión es muy valiosa y hoy día están participando distintos gentes de la sociedad civil, usuarios, pacientes que nos van a colaborar con su experiencia. Los resultados de esta iniciativa permitirán fortalecer el Plan Nacional de Rehabilitación 2021-2030. En la cárcel de Cauquienes fue ingresado el detenido por su presunta participación en el doble homicidio ocurrido a mediados de diciembre en Linares. Fue formalizado por ambas muertes y dos delitos frustrados. El Tribunal de Garantía de Linares decretó la prisión preventiva para el sujeto detenido por la PDI por su presunta responsabilidad en el doble homicidio de un hombre y una mujer. Hecho ocurrido a mediados de diciembre de 2022 en el sector nororiente de esta comuna, tras una balacera en plena vía pública. El imputado mantiene un altercado con cuatro personas y sin que exista ninguna justificación, extrae un arma de fuego y dispara en reiteradas oportunidades en contra de este grupo de personas, causándole la muerte en el mismo lugar a dos de estas personas, una mujer y un hombre. El fiscal Carlos Altermat, en representación del Ministerio Público, formalizó cargos a J.S. de 32 años por los delitos de homicidio consumado y frustrado tras el hecho ocurrido el 12 de diciembre. Naturalmente, atendida la gravedad de los hechos, la pena que arriesga, el número de delitos además y de víctimas, se le solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, dando lugar en el tribunal a ella y fijándose un periodo de investigación judicial de seis meses. Evelyn, hermana de Silvana, una de las víctimas, junto a Hernán Matamala, emitió declaraciones sin imagen por temor a represalias. Fuerte y harta mentira por parte de él, porque él dijo que andaban todos tomando, andaban con botella y que le iban a encarar a él, le iban a pegar, cosa que no es así, porque andaba un niño de ellos tomando una cerveza. Y ojalá que ahora se haga justicia nomás. La instancia judicial acogió la solicitud de prisión preventiva para el sujeto y su traslado al recinto penitenciario de Cauquenes. Siguemos entregando el resumen informativo a través de TV5 Noticias. Tres hermanos hicieron toda su vida separados, incluso los de ellos son mellizos. Bueno, eran nueve hermanos y no había recursos económicos. Sin embargo, tras 40 años a través de carabineros, se generó el reencuentro. Hicieron toda su vida separados, sin embargo, los tres sabían de la existencia de sus hermanos. Se trata de tres hermanos, dos de ellos mellizos, a quienes su madre debió entregarlos, dado que contaba con nueve hijos y la situación económica era compleja. Hoy Carabineros logró reunir a estos tres hermanos. No, yo estaba ahí en la comisaría de los detectives y vine para acá con mi otra sobrina y quise preguntar cómo uno se podía buscar a un hermano desaparecido que yo hacía años que no lo conozco, realmente no lo conocía. Y ahora, gracias a mi padre Jehová, lo conocí y le doy gracias a él, a los carabineros que conocí a mi hermano. Sin embargo, los mellizos eran los más confundidos con este reencuentro porque físicamente eran muy parecidos. La verdad que no, no, porque lo busqué cuando mi mamá estaba viva porque ella quería despedirse de él cuando fallecía y no, o sea, no pudimos hacerlo, entonces, igual como que ya habíamos, o sea, yo por lo menos ya había perdido la esperanza. Es que fue algo así como sospechoso para mí porque ella sabía yo que iba a tener otros hermanos. ¿Porque se enteró de ella o algo sabía? O sea, cuando chico igual sabía algo, pero no sabía mucho porque igual de dos años, tres años, poco lo que se recuerda a uno. Carabineros destaca este tipo de labores que permite reunir a familias. La verdad es que sí, tenemos que agradecer a nuestras patrullas comunitarias que siempre están atentas y atendieron el requerimiento de esta persona. Dos hermanas que desde hace 40 años buscaban a su hermano que por situaciones familiares la madre tuvo que dejarlo en otra parte y que se fuera con otras familias, lógicamente por lo difícil que era la crianza en aquellos tiempos. Ellos trataron en alguna instancia anterior de poder ubicar a su hermano y no lo habían conseguido y hoy día, gracias a la misión que cumplen estos funcionarios, delegados de cuadrantes y de las comunidades, como lo dije recién, se logró. Un hermoso reencuentro lleno de emociones y sentimientos encontrados y con mucho tema que hablar. Fiscalizar los lugares de trabajo agrícola para el cumplimiento de todas las normas es el objetivo de los recorridos de las autoridades por el Maule. Estas comenzaron a intensificarse a partir de enero. Con la llegada de la temporada alta de trabajo agrícola en huertos y packings del Maule se despliegan fiscalizaciones a predios donde se ejecutan estas labores. En este caso, la Ceremia del Trabajo de Maule inició operativos en la región, el primero en Pelarco. En el nacional, la dirección del trabajo está fiscalizando el sector agrícola, en este caso transporte agrícola de trabajadores de temporada. Posteriormente, desde este levantamiento de información, nos vamos a los predios a ver las condiciones de higiene y seguridad en las cuales los trabajadores desarrollan sus funciones. También dentro del programa nacional, que es de Arica Punta Arena obviamente, se embarca del sector agrícola en los packs. Se detectaron irregularidades en contratos, malas condiciones y vehículos sin permisos para trasladar trabajadores agrícolas. Este es un operativo de fiscalización a trabajadores de población inmigrante y nos hemos encontrado en los dos puntos, en las dos localidades que hemos estado con mucha población inmigrante, que obviamente nosotros lo que estamos fiscalizando es las condiciones laborales que tienen, los contratos de trabajo. También estamos dando cuenta que obviamente hay mucha gente que está indocumentada, que están cometiendo su abuso, sobre todo en el tema agrícola. Hay datos sobre trabajadores, principalmente extranjeros, que no cuentan con sus papeles regularizados ni contratos de trabajo y que alojan en malas condiciones. Ningún ser humano debe estar en condiciones inflamadas trabajando y en ese sentido nosotros como dirección del trabajo vamos a exigir que se cumpla en tiempo y forma que los trabajadores tengan dignidad en el momento que están trabajando y están durmiendo sobre todo para empezar una jornada laboral. Las fiscalizaciones continuarán desplegándose en las cuatro provincias de la región del Maule y por ello se llama a canalizar de forma anónima las denuncias a las instituciones correspondientes. Cuatro personas lesionadas es el saldo de una colisión ocurrida en la Ruta 5 Sur sobre el Puente Achibuelo. La colisión fue entre un bus y un camión que transportaba productos de hortalizas. Cuatro personas, colecciones de diversa consideración, dejó una colisión en la Ruta 5 Sur Puente Achibuelo, pista poniente, entre un bus de la empresa Viatur y un camión que trasladaba verduras. El hecho ocurrió cerca de las dos de la madrugada y se desplegaron todos los equipos de emergencias de Linares. Estamos a la altura del Puente Achibuelo, fuimos despachados a una colisión, alta energía, alrededor de las 1 a 40 horas. Las primeras unidades en llegar dimensionan la emergencia que ustedes han visualizado. La verdad que es bastante grave esta situación. Tenemos como saldo final una colisión del bus con un camión 3 cuartos que transportaba fruta, esto por alcance. Tenemos dos lesionados que están de diversa consideración, que fueron atendidos por personal de SAMU. Otros conductores de la misma empresa de buses, junto a particulares, ayudaron a los heridos. Por la declaración de los pasajeros, sí, dicen que el camión hizo un zigzagueo y se le salió un cajón que traía arriba y ahí el bus perdió el control. Pero gracias a Dios lo pudo controlar igual y si no se da para abajo para el barranco. Los que trabajamos en este rubro sabemos que nos arriesgamos a esto todos los días. A veces, por cosas fortuitas, ocurren los accidentes y lamentablemente ahora le tocó a un coleguita, amigo más que nada también. Y bueno, ahora los trasladaron al hospital de Linares y van en condiciones, al menos salieron por sus medios. Las malas prácticas de los conductores retrasaron el desplazamiento de los vehículos de emergencias al no ceder el paso. Además, algunos se estacionaron en la verma. Pese a las dificultades, se logró atender a los heridos, los que fueron derivados hasta el hospital de Linares. Estamos entregando TV5 Noticias y este resumen semanal. Y vamos a otras informaciones porque ya se ingresaron una serie de observaciones al proyecto del vertedero entre Hierbabuenas y Villalegre. Bueno, acciones comunitarias y visitas a terreno mantienen el desarrollo de lo que ocurrirá en esta zona. Momentos importantes se vivieron esta semana en la oposición de Hierbabuenas y Villalegre al proyecto de vertedero de basura en la zona de los cerros Quilipín y Gúmera. El Consejo Municipal en Pleno de la Comuna Histórica llegó al servicio de evaluación ambiental CEA Antalca para hacer entrega de las observaciones. Estamos haciendo todo lo posible, pero todo lo posible para que no dé lugar de ninguna manera este proyecto de vertedero en los cerros de Guilipín y los cerros de Gúmera. Porque nosotros queremos seguir respirando el aire puro, el aire limpio, que lo entrega Dios en primer lugar a todos nosotros, los chilenos. En conjunto con representantes de la Ceremi del Medio Ambiente de Maule, también fue visitado el terreno donde se pretende instalar el Centro de Manejo de Residuos Piedra Larga. Aquí hay un cordón de cerros. ¿Usted sabe lo que pasa con el cordón de cerros? Se produce un efecto rotor. El viento sube, planea y después lo tira para cualquier lado. Y ustedes no contemplaron, al otro lado de ahí está Santa Marina, Rosa Olea y no tienen contemplado. Todos esos sectores tienen pozos. Aquí abajo de las líneas base, quiero que todas las autoridades me escuchen, aquí abajito hay un humedal de cuatro hectáreas. Una mateada comunitaria en el sector de Gúmera permitió socializar aún más esta temática, donde residentes, autoridades y también organizaciones sociales se oponen tajantemente al vertedero. Preocupación entre los trabajadores que construyen el hospital nuevo aquí en Linares. La razón es que, como han subido mucho los valores de los materiales de construcción, hay que recalcular y hacer aportes adicionales. Una preocupación que inquieta a los trabajadores que construyen el hospital de Linares y, por cierto, atado a la comunidad provincial. Esto porque, debido al alza de los materiales de construcción, se han debido recalcular los valores para que así el gobierno aporte esta diferencia. Sin embargo, a pesar de los compromisos en ese sentido, hasta donde hemos investigado, estos montos aún no han sido entregados. Sin embargo, la obra gruesa del hospital sigue avanzando y se calcula en un 86%. Si consideramos lo que ha pasado en el último tiempo en otros puntos del país, cuando no se entregan los recursos adicionales, las empresas detienen los trabajos o los ralentizan bajando el número de trabajadores. Por este motivo, estamos realizando esta investigación para que no nos pase, ya que nuestro hospital ya ha sufrido varias postergaciones. Conversamos con trabajadores fuera de cámara y señalaron esa preocupación. Linares necesita que el hospital siga su avance. Esta preocupación es de toda la comunidad. El hospital actual, construido hace 60 años, es insuficiente para la población actual. El nuevo hospital, considerando todo el proceso, lleva demasiado tiempo sin terminarse. Estamos en TV5 y del resumen informativo y ahora le entregamos el informe y pronóstico del tiempo con datos proporcionados por la Dirección Meteorológica de Chile. ¿Qué pasa en Linares? Está despejado, 12 grados la mínima y 31 grados la máxima. Vemos de inmediato Talca, Cauquien y Parral, con valores similares, despejado y 12 y 31 grados. Con esta información despedimos este resumen semanal de TV5 Noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Síganos a través de nuestras redes sociales y que tenga un buen fin de semana. TV5, la señal de Linares y su red de plataformas digitales y cable operadores. Con el auspicio de Universidad Autónoma, Más Universidad y Clínica Macromédica. Calidad a tu servicio. Presentaron TV5 Noticias, edición central. Calidad a tu servicio.